En la noche de mis sueños, cuando el mundo se ha dormido yo busco una estrella que se me ha perdido Mi pequeña es ella, yo te presiento en mi firmamento Mi pequeña es ella, serás mi guía y mi alegría Era mi destino, que te cruzarás en mi camino Por eso mi pequeña es ella, he de llevarte siempre junto a mi Junto a mi, junto a mi Mi pequeña es ella, pequeña pequeñita estrella Mi pequeña es ella, pequeña pequeñita estrella Mi pequeña es ella, tú no me dejes, tú no te alejes Mi pequeña es ella, que yo te espero porque te quiero Era mi destino, que te cruzarás en mi camino Por eso mi pequeña estrella, he de llevarte siempre junto a mi Junto a mi, junto a mi Mi pequeña estrella, pequeña pequeñita estrella Mi pequeña estrella, pequeña pequeñita estrella Mi pequeña estrella, pequeña pequeñita estrella Era mi destino, que te cruzarás en mi camino Por eso mi pequeña estrella, he de llevarte siempre junto a mi Junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi Junto a mi, junto a mi, junto a mi ¡Suscríbete al canal!